Con una semana un poquito más larga de entrenamiento, de descanso, después de estos tres partidos en siete días, creo que además durante esa semana pasada lo hablamos, de que ahora tendríamos una semana un poco para recuperarnos y para afrontar estos tres últimos que quedan de liga regular y bueno, un poco en esa idea, sobre todo el principio de la semana más enfocada a recuperarnos física y emocionalmente de estos últimos partidos y ya estos últimos días preparando la visita de Juventud. ¿Cómo está la pequeña versión de Río de Juventud? Bueno, pues es un equipo que se ha mantenido constante en las primeras posiciones, sí que es cierto que parecía que sobre todo en final de primera vuelta, a principio parecía que podía haber estado un poquito más cerca de pelearle a lo mejor a Ferrol, Zamora, ese primer puesto, ese ascenso directo, bueno, ahí tuvieron algunos partidos un poco más bajos y han terminado instalados en ese tercer, cuarto puesto y serán uno de los equipos a batir seguro en la final a cuatro, ¿no? Bueno, además es un equipo que ha cambiado poquito durante el año, que eso siempre es bueno, creo que con el fichaje de Roic, además, bueno, pues una rotación más ahí en el base, que creo que ya además Jordi la conocía de antes y que les está dando rendimiento a corto plazo y bueno, un poco lo mismo que en la primera vuelta, ¿no? Un quinteto muy anotador, jugadores jóvenes que le meten mucho ritmo y eso es un poco la idea de ese equipo, ¿no? Sobre todo que es un equipo con muchos puntos, ¿no? En la plantilla. ¿Preguntas? ¿Podría ser como un ensayo general para los cortos de final? Porque es posible, ¿no? Que lo podáis ir otra vez. ¿Te gustaría, por cierto? Bueno, me gustaría ver si este domingo ya certificamos, que eso estaría fantástico y luego ya ensayo, la verdad que no, tal y como están, mira, tal y como están las cuentas, no creo ni que ellos, ni que los cuatro que son ya cabezas de serie tengan muy claro cómo pueden elegir todavía. A lo mejor el último partido de Liga, sí, vamos a la rueda de prensa de Areva. Puede ser que la gente pueda estar echando alguna cuenta de, pues sí que me puede tocar y lo que dices tú, ¿no? Este rival me podría ir peor, este rival me podría ir mejor, pero bueno, yo creo que ellos tienen que ir a sumar sobre el papel, ¿no? Lógicamente, si quedan más arriba, pues cogen un octavo, un noveno, que debería llegar peor que alguien que llegue sexto, ¿no? Pero creo que ahora mismo es un poco… a falta de tres partidos un poco temprano, por eso, porque además este fin de semana, entre este fin de semana y el miércoles ya por fin se recuperan todos los partidos aplazados, que también le da la clasificación en un aspecto un poco extraño, ¿no? Porque no terminas de saber cómo está realmente todo el mundo. Y creo que sí, cuando queden dos partidos, a lo mejor sí hay equipos que puedan pensar más en qué equipo le interesa más, porque sí que creo en ello abiertamente. O sea, creo que sí que hay en estos cruces equipos que por su baloncesto, caen mejor o peor, ¿no? A la forma de jugar a otros. ¿Se dio mal juventud de la primera vuelta? No especialmente, es que estuvieron muy, muy brillantes. Creo que es un equipo que si está al nivel de acerto que estuvieron allí, usted lo hace muy complicado, o sea, porque es que lo tienen. Los puntos al final, Johnson, Toussaint, Mestres, es que tienen muchos puntos. O sea, pueden ser tres jugadoras que puedan hacer 20 el mismo día. Entonces, claro, si de verdad los hacen, ya están en 60, más lo que por ritmo, más Davidos va reboteando. O sea, ellos están haciendo 73, 72-73 puntos de media. Entonces, cuando están en ese nivel de acierto, son muy peligrosos para cualquier rival, porque te obligan a un acerto ofensivo muy alto, ¿no? Para el nivel general de la liga. Allí creo que ya empezaron muy bien. Sí que tuvimos el tercer cuarto, además, viendo de nuevo el partido, momento de estar un poquito más cerca. Pero bueno, ahí jugar en el Olympi siempre es complicado y ahí íbamos con un poquito de rémora y nos costó. Pero creo que va mucho en función de eso, ¿no? Que si ya están tan acertadas es muy complicado. ¿Cómo va Gachor Moreira? Bueno, pues tenemos ahí a Crystal, que ya jugó el otro día, se va recuperando mejor. Celia fue ya al final un poco de precaución. Bueno, seguramente si hubiera sido el último partido tal, pues se hubiera intentado forzar. Quedaban otros tres, creo que tampoco tenía mucho sentido, a lo mejor, haber provocado algo peor. Y con Razca estábamos ahí pendientes un poco, ¿no? Porque no ha terminado de encontrarse bien durante la semana. Y bueno, entonces estamos ahí un poco pendientes de su evolución. Entonces, quizás de las tres es la que te diría que cuento menos que pueda estar el domingo. Y con el resto espero que todo el mundo se vaya recuperando, aprovechando estos días. ¿Pero en estos partidos últimos, en los que la categoría de Latina virtual y tal, ¿vas a ir menos a tope o no entiendes eso? Bueno, es que no lo creo. Y además las jugadoras tampoco. Mira, si el otro día yo hablaba con Celia y a ver tal, ya el otro día le costó no jugar. Y entonces, si a lo mejor la agarras más, entonces, bueno, creo que, bueno, una vez que esté realizada la clasificación, pues entiendo un poco por dónde vas, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, creo que, pero no creo que lo hagamos nosotros. Creo que todos los equipos, por esos últimos partidos, si cualquiera de la jugadora llega un poco más tocada y están clasificados, pues a lo mejor en vez de jugar 30, jugarán 15 o… Yo eso lo entiendo y además sé que cuando haya enfrentamientos directos para otros puede ser un fastidio. Pero, bueno, hemos tenido todos más tiempo para clasificarnos, para habernos salvado, para haber hecho los deberes, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente que el último día jugará un poco sus cartas en función de si tiene o no partido a semana siguiente, ¿no? Pero ya te digo que nosotros ahora mismo no… Mira, miras tú más a largo plazo de lo que miramos nosotros. Cuando el domingo sí, ahí hasta tenemos otras cuentas, hacemos otras, pero la verdad que este solo estamos en vistas de a ver si podemos ganar el partido. Pero además, ganar el partido sí que es clasificar y no tener que mirar al resto. ¿En su, como hago en todos los partidos que he jugado en casa y más si cabe en cuantos días viene este partido, de cara que quedan dos partidos en casa de liga regular, ha dado un llamamiento a la afición? ¿Por qué creen que deben ir a este domingo multiusos? Bueno, pues yo creo que un poco lo que hemos venido diciendo, ¿no? Pues al final el partido puede ser una mañana para el equipo muy importante, ¿no? que certificara, ¿no? Lo que ya hemos peleado toda la temporada, ¿no? El conseguir esos play-offs de ascenso. Y bueno, porque creo que en los últimos partidos se sigue viendo, ¿no? Que al final la gente se está enganchando mucho al carácter, ¿no? Y a la forma de jugar al equipo. Y bueno, pues el domingo tenemos otra nueva oportunidad. Y en dos semanas, sobre todo con el último partido de liga, pues que ojalá que ese sí que sea un día, bueno, de comunión, de poder estar todos juntos con la afición, porque creo que el equipo durante esta jornada se lo está ganando ese cariño.